Bueno, vamos a conversar con el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, pues, Mónica, a conversar. Estamos en una situación bien inédita la que estamos viviendo en estos días, ¿no? ¿Qué tan inédita? ¿Hace cuánto tiempo que nos enfrentamos? Porque estoy pensando no solo en la región metropolitana, Santiago no es Chile, bien lo sabemos. Entonces quiero preguntarle qué tan inédita es la situación y el panorama en general que se está viviendo en infraestructura a lo largo del país. Bueno, de Maule al sur, la nevazón que tenemos es bien inédita. Es de las más importantes en la última década. Y eso es muy positivo en el marco de la crisis hídrica que vivimos, pero también para familias que hay unos 10 años donde muchas familias no habían visto nieve. Por lo tanto, cambia mucho la percepción y la manera de cómo estamos abordando nuestra infraestructura. Que sí estamos trabajando en ella, hay algunos caminos, principalmente hacia la cordillera, que están con algunas dificultades de conexión, pero con nuestro plan que venimos preparando desde hace mucho tiempo atrás y siempre nos preparamos como ministerios desplegados nacionalmente. Antes de cualquier sistema frontal, estamos trabajando continuamente. ¿Y cuáles son las principales rutas cortadas a esta hora, ministro? Primero, bueno, tenemos siempre algunas dificultades en las rutas altas, de Alto Bío Bío hacia Lonquimay. Mañana voy justamente a Lonquimay para ir apoyando al equipo que está trabajando allá con la municipalidad. También hemos cortado algunas rutas en coordinación con la delegación presidencial, rutas acá como el Cajón del Maipo y Farillones en el día de hoy, principalmente por precaución para poder limpiar las rutas porque cayó mucha nieve, de manera a poder habilitarlas a la brevedad. Tenemos algunos cortes también en la región de Coquimbo. Son puntuales, pero van evolucionando en el tiempo. Sí, claro, esto es dinámico, evidentemente. Ahora quiero preguntarle, pensando también a futuro, ¿qué pasa con el norte? Porque ¿para dónde se desplaza este sistema frontal? Y evidentemente sabemos que muchas veces en el norte incluso puede ser más vulnerable porque hay menos costumbre y menos capacidad también para resistir un sistema frontal. ¿Cómo se ve el panorama? Sí, tú muy bien lo has dicho. Es difícil tener hoy día un pronóstico certero de lo que va a suceder en el norte. Sin embargo, la primera alerta que tuvimos de la ONEMI, con quien tenemos una coordinación permanente, hablaba de un sistema frontal que podría generar lluvias en el norte. En ese mismo momento nosotros desplegamos todos nuestros equipos en el sector del norte también porque es distinto lo que sucede en el verano y en el invierno, Mónica. En el verano se generan aluviones importantes que son muy particulares. En el invierno, con esta lluvia, lo que se pueden generar son cortes de camino provisorios que nosotros nos preocupamos de limpiar lo más rápido posible. Pero en principio no habría riesgos de aluviones como los que suceden en el verano según los análisis. Pero igual hay maquinaria disponible y dispuesta para el norte en caso de que haya lluvia y cortes de camino. Absolutamente. Tenemos maquinaria destruida desde el norte y en el sur de Chile, desplegados a nivel nacional, hasta Punta Arena, siempre con nuestros equipos trabajando. Ministro, otra de las preguntas. ¿Qué zonas están aisladas hoy día, a esta hora, en el sur del país? Como te mencionaba antes, a Lonquimay y al Tobío Bío, tenemos todavía familias aisladas, pero no 100% aisladas. Es importante saber que cuando hay este tipo de nevazones, vamos limpiando los caminos, luego se vuelven a cubrir de nieve y se vuelven a limpiar. Porque esto que a lo mejor a alguna persona le podría parecer ilógico, esto es muy importante porque uno se va acumulando una capa de nieve sobre la otra. Y sobre estas limpiezas en coordinación muy estrecha con las municipalidades, el ministerio hace la limpieza de las vías estructurantes y en coordinación con las municipalidades, las vías ramales para llegar a las comunidades. Y eso es justamente lo que vamos a estar monitoreando el día de mañana. ¿Hay preocupación por algún otro tipo de infraestructura o de puntos como, por ejemplo, puertos o pasos? Los pasos fronterizos en el invierno siempre tienen períodos en que se cortan. Hay varios, como Pinochao, Mahuilmalal, que tienen ciertos momentos de corte. Pero esos son rutinarios en el invierno, sabemos que eso sucede y existen los protocolos para aquello. Hoy día nuestra máxima prioridad son las familias que viven en los sectores altos, que es necesario conectar para darle alimentación cuando sea necesario, forraje de animales. Y en el resto del territorio también hemos estado muy concentrados con la Dirección de Obras Hidráulicas en ciertos canales a nivel nacional porque el exceso de lluvia podría saturarlos. Desde ayer a las 4 de la mañana, o esta madrugada a las 4 de la mañana, tenemos una máquina instalada en el Canal Santa Marta. ¿Es el de principal preocupación? Es uno de los más importantes en Santiago. Estamos con varios casos a nivel nacional. Pero es uno de los que especial preocupación porque si no, nos genera un gran impacto a mucha ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos este año? Primero, en el mes de mayo, hicimos una limpieza muy profunda del canal. Y luego, antes de cada lluvia importante, y en una coordinación muy estrecha con la Municipalidad de Maipú, instalamos una máquina porque el agua que cae viene también con escombros y lo vamos limpiando. Y esperamos ya en los próximos años, estamos planificando hacer una intervención más profunda en ese lugar. Ahora, hablábamos de los pasos que son 35, usted me corrige si no es así. Uno con Perú, otro con Bolivia, 26 con Argentina. Por eso, porque son varios, le preguntaba. Y quiero llevarlo al tema del paso de los libertadores. ¿Hay alguna claridad ya? No, no iba a ser. Ni iba a ser sin alguna pregunta complicada, ministro. ¿Qué pasó con el paso de los libertadores? Para empezar, la primera pregunta. ¿De quién era la responsabilidad? ¿Quién tomó la decisión de abrir en esa llamada ventana que había, según ha manifestado la ministra del Interior, ¿quién tomó la decisión de se abre el paso de los libertadores con las consecuencias que tuvo? Y ya no recuerdo, creo que eran 500 personas que tuvieron que, lamentablemente, dormir ahí con lo que implica aquello. ¿Quién tomó la decisión? Bueno, primero aclarar que esta decisión no es una decisión improvisada. Existe un protocolo de la coordinación del paso de los libertadores junto con los delegados presidenciales provincial y regional. Y la decisión que toman en este grupo es sobre la base de información que proveemos muchos servicios. Nosotros, a través de la dirección de vialidad, entregamos servicios de carretera, meteorología, etc. Y en este caso particular, también no es una decisión aislada de Chile. Se toma entre Chile y Argentina. Y entre ambos, entonces, se evaluó la situación y se tomó la decisión correspondiente. Ahora, nadie puede obligar a Chile a abrir un paso si es que no está de acuerdo. No, está claramente lo que planteó. No, no, aquí no hubo una presión de un país sobre el otro. Aquí hubo una decisión en conjunto frente a una situación particular. En su momento usted dijo que la unidad de pasos fronterizos era la que decidía esto. Pero cuando uno revisa la normativa, es el delegado regional, finalmente, o la delegada regional, en este caso, el que tiene la potestad no es la unidad de pasos fronterizos. Entonces, no sé si usted reconoce ese error o no, porque además, en este caso, había una delegación en la gobernación y, efectivamente, de los Andes. Entonces, la pregunta es, ¿se equivocó al decir que la responsabilidad está en la unidad de pasos fronterizos? ¿Fue la delegación provincial, o sea, digo, regional, o, finalmente, provincial la que decidió? Yo creo que fue poco claro, efectivamente, porque existe un consejo, toda la coordinación de pasos fronterizos que toma decisiones junto con el delegado presidencial provincial y regional. Sí, efectivamente, no fui claro en el asunto, hice una respuesta genérica en ese sentido. O sea, no era la responsabilidad de la UPF, que es la unidad de pasos fronterizos. No eran ellos los que cortaban el queque. No, lo corta la delegación provincial y en eso fue poco claro, efectivamente. Y la delegación provincial, porque en este caso había una delegación desde la regional a la provincial de los Andes. Porque cada caso, en estos casos, se toman decisiones internamente entre ellos. Sí, pero en este caso había esa delegación para el paso de los libertadores. Así es. Y porque así ha sido antes. Con un contexto que es importante, Mónica, porque estamos analizando esto varios días después, acá en Santiago. Sí, lógico. Y es una decisión que, en mi juicio, se ha tomado como si fuera errada de manera prematura. Yo creo que es prematura de eso, lo sí, porque tenemos que considerar dos variables importantes. La primera, que había muchos camiones esperando varios días. Y la decisión tenía que ser también en función de la saturación del complejo. La segunda, había una ventana de clima favorable, pero también hubo dos accidentes. Uno en Argentina y otro en Chile, que impidieron el flujo rápido de vehículos para descender. Y frente a esa situación, cuando se decide revertir esta situación, bueno, entramos nosotros con el Ministerio de Obras Públicas rápidamente a limpiar las vías y poder apoyar. ¿Entonces te crees que fue una buena decisión? No, lo que yo digo es que decir que fue un error es apresurado. ¿Y cuándo vamos a saber si fue un error o no? No, yo creo que en este momento eso se valorará en la investigación y se podrán mejorar los protocolos, porque siempre es bueno ir mejorando los protocolos. También hay que tener en consideración que nieves de este tipo no teníamos hace una década. Entonces también los vehículos mayores y menores tampoco tenían una costumbre a esto y no previeron los viajes adecuadamente. Creo que en este momento esto nos puede servir para mejorar los protocolos, sin duda. Y también porque esas personas, esas 500 personas que tuvieron que dormir ahí, obviamente que quieren una respuesta. Yo creo que todos los chilenos nos gusta tener una respuesta. Pero también quiero decirle que la respuesta que hicimos, y esto para mí es bien importante decir, esas personas que quedaron arriba, en particular las familias, no las personas solamente de los camiones que tienen un protocolo que pudimos trabajar, que estuvieron en varios refugios. Las familias que quedaron en el complejo Libertadores, que ese complejo, la operación, está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, le aseguramos siempre alimentación, abrigo, cuidado médico durante todo el proceso. Y esto quiero decir que es algo que no estaba en la infraestructura siempre, y es primera vez que lo podemos implementar en esta década y creo que funcionó muy bien. Este sistema de cuidado, dice usted. Este sistema de cuidado con el nuevo complejo fronterizo. Si nos acabó el tiempo, quiero cerrar con algo. La evaluación que usted hace a este momento, con el agua caída, con la nieve caída, ¿esto es un respiro o esto de alguna manera nos permite pensar que podríamos no tener racionamiento en el verano? Bueno, quiero ser muy claro en esto para que no confundamos las palabras. El racionamiento en el verano no lo tenemos 100% descartado. Ni siquiera con este sistema frontal. El sistema frontal podría ayudar, pero quiero que nos quedemos con quien no está 100% descartado por algo que es bien importante. Lo que nos va a permitir tomar una decisión responsable, Mónica, es la nieve acumulada. La nieve acumulada es el reservorio de agua que vamos a tener para el verano. Y esa medición, si bien hoy día tenemos gráficas que nos dicen que es muy positivo, el clima puede cambiar y eso lo vamos a tener en el mes de agosto y en el mes de septiembre, podemos decir con claridad, esta nieve nos permite sortear el verano o no. O sea, lo que por ahora se puede decir es que este sistema frontal disminuye las posibilidades de racionamiento, pero no las elimina. ¿Eso sería lo responsable? Eso es una posibilidad de decirlo, tenemos una esperanza, pero quiero que quede muy bien claro. Por eso digo, disminuye la posibilidad, pero no elimina. Disminuye, no la elimina la posibilidad. Es una buena noticia el agua para el presente, se están llenando progresivamente los embalses, sí, pero el promedio de los embalses está del orden del 20% a nivel nacional. Así que no es algo que nos permita relajarnos. No es como para relajarse. Gracias. Ministro Juan Carlos García, muchísimas gracias por habernos.